Hola a todos y bienvenidos a un nuevo espacio de reflexión espiritual. Hoy hablaremos de un pasaje bíblico que contiene una de las verdades más profundas sobre nuestra vida. Gálatas 6 versículo 7. Este versículo nos recuerda que todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Y cómo podemos aplicar esta poderosa enseñanza para cultivar abundancia en todas las áreas de nuestra vida? Quédate hasta el final, porque exploraremos cómo esta ley espiritual impacta no sólo nuestra relación con Dios, sino también nuestras finanzas, relaciones y propósito de vida. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Comencemos. Primero, pongamos el versículo en su contexto. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6 versículo 7. Este pasaje es parte de una carta escrita por el apóstol Pablo a las iglesias de Galacia, donde les exhorta a vivir conforme al espíritu y no según los deseos de la carne. Pablo utiliza una metáfora agrícola muy familiar para las personas de aquella época, para explicar un principio espiritual universal. Lo que sembramos con nuestras acciones, pensamientos y palabras, eventualmente lo cosechamos en nuestras vidas. Pero aquí hay una advertencia importante. No podemos engañar a Dios. Si sembramos egoísmo, desobediencia o indiferencia, nuestra cosecha reflejará esas semillas. Por el contrario, si sembramos amor, fe y obediencia, recibiremos abundancia espiritual y material. La ley de la siembra y la cosecha no es solo un concepto agrícola o espiritual. Es un principio que gobierna nuestra vida cotidiana. Imaginemos por un momento, ¿qué tipo de semillas estamos sembrando en nuestras relaciones, trabajo o finanzas? Si sembramos tiempo de calidad, palabras de afirmación y gestos de amor en nuestras relaciones, cosecharemos conexiones profundas y significativas. Si, por el contrario, sembramos descuido o indiferencia, cosecharemos distanciamiento y conflictos. La generosidad es una semilla poderosa. Cuando damos con un corazón alegre, no solo ayudamos a otros, sino que también activamos principios de provisión divina. Proverbios 11, versículo 24, dice, hay quienes reparten y les he añadido más. Fasar tiempo en oración, estudiar la palabra de Dios y obedecer su voluntad son semillas que producen una cosecha de paz, dirección y propósito. La vida espiritual necesita ser cultivada, tal como un jardín. El tipo de cosecha que recibimos depende directamente de la calidad y la intención de nuestras semillas. Muchas personas asocian la palabra abundancia únicamente con bienes materiales, pero en la Biblia la abundancia tiene un significado mucho más amplio. En Juan 10, versículo 10, Jesús dice, Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cultivar abundancia significa vivir una vida plena, llena de propósito, gratitud y paz. Abundancia espiritual, tener una relación cercana con Dios que te permita enfrentar cualquier circunstancia con fe. Abundancia emocional, disfrutar de salud emocional y relaciones sanas, libres de resentimiento o enojo. Abundancia material, administrar bien los recursos que Dios nos ha dado, confiando en que Él es nuestro proveedor. El principio de Gálatas 6, versículo 7, nos recuerda que la abundancia no llega por casualidad. Es el resultado de sembrar consistentemente semillas buenas. Esto requiere esfuerzo, paciencia y confianza en el tiempo perfecto de Dios. Entonces, ¿cómo podemos sembrar de manera intencional para cultivar una cosecha abundante? Aquí te dejo tres pasos clave. Revisa tus semillas. Haz una evaluación honesta de lo que estás sembrando. ¿Estás dedicando tiempo y esfuerzo a las cosas que realmente importan? Identifica áreas en las que necesites mejorar, como tu relación con Dios, tu familia o tu actitud hacia el trabajo. Siembra con fe y perseverancia. A veces no vemos resultados inmediatos, pero como dice Gálatas 6, versículo 9, No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. La perseverancia es clave para una buena cosecha. Confía en el tiempo de Dios. Una semilla no germina de la noche a la mañana. Necesita tiempo, cuidado y condiciones adecuadas. Confía en que Dios sabe el momento perfecto para darte la cosecha que has estado esperando. Recuerda que todo lo que hacemos tiene un impacto, ya sea positivo o negativo. Las pequeñas acciones diarias, como mostrar gratitud, ayudar a un vecino o invertir tiempo en oración, son semillas que pueden producir una gran cosecha. Gálatas 6, versículo 7, nos enseña que Dios nos ha dado el poder de decidir qué tipo de cosecha queremos tener en nuestra vida. Todo comienza con las semillas que sembramos hoy. ¿Qué tipo de vida quieres cultivar? ¿Una vida llena de paz, propósito y abundancia? ¿O una vida vacía y carente de significado? No es demasiado tarde para empezar a sembrar buenas semillas. Toma un momento hoy para reflexionar y hacer ajustes en las áreas donde sea necesario. Si este mensaje te inspiró, no olvides compartirlo con alguien que necesite escucharlo. También puedes dejarme tus comentarios abajo. ¿Qué áreas de tu vida necesitas trabajar para cultivar abundancia? Me encantaría leer tus experiencias. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame en el próximo video donde seguiremos explorando cómo aplicar la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Hasta pronto y que Dios bendiga tus siembras y tus cosechas.